TABLO Que pongan la luz, que pongan la luz Tenemos luz porque tenemos tres días en esta calle El comercio se dañó a todos los embutidos Tres meses hemos ido Tenemos tres días consecutivos que vienen ahora y no vienen Que vienen ahora y no vienen Nosotros estamos aquí, tenemos tres días sin recibir luz, entonces solamente esta calle con un problemita que tiene un alambre y hemos ido allá, ahí de norte, ellos dicen que lo vienen a reparar y si viene un camión y no le hace nada, simplemente se van porque supuestamente allá no le han dado la orden y volvamos y subamos allá y que la orden está y nos tienen de aquí para allá y de allá para acá y sin darnos ninguna respuesta ni nada. Nos vimos la obligación de tener que hacer este llamado a protesta la cual sí quemamos goma pero la hicimos pacíficamente. Ellos ahora mismo nos dijeron que vienen un rato a reparar estamos esperando por eso. Primeramente nos dieron ahorita 15 minutos y nos dieron más de una hora pero ellos supuestamente nos dicen ahora que ya ellos vienen por ahí, que están esperando el camión o esto, no sé. No, en caso de que nosotros resuelven seguiremos con la protesta y vamos a arrancar los contadores y se los vamos a llevar allá. No, en caso de que nosotros resuelven seguiremos con la protesta y vamos a arrancar los contadores y se los vamos a llevar allá. Además de otra cosa también estamos siguiendo estamos siguiendo la reparación de esta calle, que esto es una calle que no es muy amplia y está demasiado y queremos que nos la reparen esta calle. Hay un hoyo que hay frente al puente del Club Rodríguez Cervantes hay un hoyo ahí, que se han caído varios motoristas, pasoleros se han caído ahí pero es un hoyo que está comiendo. Queremos que nos reparen eso. ¡Aquí va a haber cantera! ¡Aquí va la encantera! ¡Aquí va la encantera! ¡Aquí va la encantera! ¡Está pago este de... ¡Está pago! ¡Aquí va la encantera! ¡Aquí va la encantera! Una producción de NJ Productora Acceso sin límites